Me quedo con la última frase, ya estás en Bahía permanente. Sí, la verdad que con un gusto extraordinario venir a Bahía es, para mí, la verdad que es un placer. Ya semanas antes, antes de venir, ya quiero estar acá. Te digo más, son pocos los aves, yo estuve bien el jueves a la noche, me volví ayer a la noche. Y si nosotros vivimos el primer día, después ya no, claro. No, me fui anoche a un casamiento y volví hoy en la mañana, así que imagínate que tengo un fanatismo por el par de huevos. ¿Dormiste anoche con el tema de la inundación? ¿Algún secador saca el agua? La verdad que estaba preocupado, te dales así que estaba muy preocupado y llamé al club varias veces. Me comuniqué con Alejandro Cantarelli, que bueno, sigue siempre cerca de ustedes. Y bueno, sé que estaba todo más o menos controlado, así que me quedé tranquilo. Fernando, bueno, ya te vas de Bahía, ¿cómo sigue la organización que están haciendo acá a fin de año? Bueno, acá a fin de año estamos haciendo muchas cosas, porque yo ya prácticamente de alguna forma estoy coordinando todo el tour del año. Pero bueno, ahora el próximo torneo importante que yo hago es el Abierto del Norte, que lo volvemos a repetir en Salta. Muy buen torneo. Muy buen torneo, la segunda semana de mayo. Y aparte, ¿cómo están los tucumanos? No, ni hablar cómo están los tucumanos y además que ya tenemos, y paso un aviso que no es menor, ya tenemos el compromiso del Pato, de Andrés Romero y de Ricardo González. Ah, muy bien. Así que la verdad que estamos muy contentos. Para terminar, también me quedé con otra frase tuya acá, lo vimos en el Tiel 1. No debe ser fácil para ninguna organización traer dos del European Tour, es decir, como tenías a González y a Chenique, no es fácil traerlos. No, no es fácil, pero bueno, gente que siempre trata de colaborar, o sea que hay un problema de agenda, de calendario, es difícil. Pero bueno, uno por suerte después de tanto tiempo ha logrado cierta amistad con todos ellos, y en la medida que ellos pueden, su agenda los permite y colaboran y están. Nos vemos en el que viene en Bahía, Fernando, suerte. Por supuesto, muchas gracias a vos. Gracias a vos.